Con sede de San Nicolás, Expo Agro 2019 se consagró como la capital nacional de los agronegocios, en un predio de 200.000 metros cuadrados, con 515 expositores y más de 150.000 visitantes, entre los cuales había productores, técnicos, asesores y público en general ávidos de conocer las últimas novedades y lanzamientos en materia de maquinaria agrícola, biotecnología e insumos. Alberto Marina, director de Exponenciar, hace un balance de la presente edición. El hecho de tener un predio permanente nos da la posibilidad de aprender constantemente la experiencia y hacer experiencia y esa experiencia hace que aumentemos siempre la base desde donde arrancamos a año siguiente. Y este año nos pasa eso, nuevamente crecemos, 521 expositores, 20 hectáreas de metros cuadrados cubiertos, 200.000 metros cuadrados cubiertos de stands. Y lo más importante es que hay volumen de negocios, los bancos están dando créditos, el contenido está muy bien y la gente está acá. La verdad que ayer nos sorprendió la cantidad de gente y hoy ha superado ese número. Ayer cómodamente estuvimos 60.000 personas en el predio. Y lo importante es que esa gente está recorriendo, mirando, haciendo negocios. El productor se anima a encarar operaciones que tenía pospuestas, porque el año pasó hubo sequía. Entonces empieza a invertir en bienes de uso, compra camionetas. Los semilleros están con plots acá, mostrando lo mejor que tienen en genética. Así como tenemos una muestra sensacional y que todos los años es mejor que la anterior, tenemos la tranquilidad de que es peor que la que viene, porque aprendemos. Y esta oportunidad de tener un predio fijo nos permite aprender y mejorar. Alberto, ¿y en un año político cómo se han comportado las visitas, que son fundamentales a la hora de presentar los faros largos que necesita el sector agropecuario? Siempre hemos tenido muy buen acompañamiento de la política, por lo que explica esta caja de resonancia. Particularmente el presidente, desde que es funcionario, nunca dejó de venir. Desde su primera función en la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos desde gobernadores, la gobernadora de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurando ministros, Dietrich, Ibarra, Ritondo desde la provincia de Buenos Aires, Sarkis que siempre nos acompaña, Echeveres, Sica. La verdad que es interminable la cantidad de gente. También la oposición, están todos comprometidos, entendiendo que lo que representa esto para el país, independientemente de las posiciones políticas, acá lo que hay es una visión común de la importancia que tiene esto en impacto en la economía nacional y en el progreso, en la sustentabilidad como país. Y eso es lo que nosotros, desde Grupo Clarini de la Nación, como organizadores de este evento, nos parece lo relevante. Poder brindar un espacio donde se genera esta dinámica y comunicar fieles a nuestro ADN. Así que ahí estamos. Marina enfatiza la cobertura de contenidos agropecuarios a través de distintas plataformas que están haciendo desde la Hub Rural en el Grupo Clarín. Nosotros en el Grupo Clarín, hace ya unos años, integramos una modalidad de trabajo que le llamamos, es un Hub, en donde nos coordinamos, de acuerdo a las distintas necesidades que tiene cada uno, aprovechamos sinergias, compartimos contenidos, compartimos una visión común sin perder la independencia de los medios que lo integran. Ustedes son parte de este Hub y está dando buenos resultados porque nos permite trabajar mancomunadamente y brindar una comunicación mejor hacia nuestras audiencias, que es lo que más nos importa. Ustedes son parte de este Hub